Estarán peorando cada día más No habría otra opción, su esencia me flechó Con el tiempo yo me quisiera quedar, no será tan fácil decirme adiós Es tu mano la que deseo tomar, no puedo controlar Lo que me haces vivir, él se desbordará, no puedo estar sin ti Quiero ya confesar, este amor que solo es para ti Y sé que tú no sentirás igual Solamente por hoy, te lo pido por favor Dame tu corazón sin miedo, lo quiero todo para mí Te estoy observando y ni cuenta te estás Hay de lo mucho que me esfuerzo en llamar tu atención Todas las bromas tienes que olvidar, una niña ya no soy Me domina el temor, pero este amor más fuerte se volvió Esta es una escena muy familiar, vas adelante y yo tras de ti Si por un instante miraras atrás, no podrías encontrar Una parte de mí, se quedará por siempre junto a ti Tal vez sea una más, que la multitud se perderá Valor es el poder que da el amor Y a mi pie, aquí estoy Y por fin te enfrentaré Haré que tu corazón Me pertenezca solo a mí Te quiero ya confesar Este amor que solo es para ti Y sé que tú no sentirás igual Solamente por hoy, te lo pido por favor Dame tu corazón sin miedo Lo quiero todo para mí Y sé que tú no sentirás igual